Hoy YPF viene a anunciar un gran esfuerzo de todos los argentinos y argentinas en materia de inversión. Se va a traducir en un importante aumento de la energía de los carburos y de gas que va a potenciar el crecimiento de la Argentina. Esto lo podremos lograr siempre y cuando continuemos trabajando y profundizando este compromiso compartido que tenemos con los distintos actores que forman parte de nuestra industria. Desde YPF está el compromiso de llegar con la energía a lo ancho y a lo largo del país, de llegar con la energía a cada uno de los argentinos y argentinas. Y este es un claro ejemplo de cuando el sector privado, el sector público, los estados municipales, provinciales, el Estado Nacional, se juntan, coordinan los objetivos y los logros. No solo esto, sino todo lo que está por venir son posibles. Es un día importante porque vemos aquí la representación de actores muy importantes de la industria del petróleo y el gas unidos en construir más seguridad jurídica y económica para hacer realidad el potencial de nuestra riqueza.